Yo soy de la Escuela Juan Pablo II, conocido y aprendido muchas cosas sobre la política en nuestra provincia. En la sexta edición de Jóvenes Construyendo Democracias, los profesores de Formación Ética y Ciudadana de Rawson eligen un chico de tercer año de cada división para que conozcan en primera persona los tres poderes del Estado. La Escuela Nicanón Larraín está muy buena porque aparte de la teoría que nos dan, vemos quién las hace, los conocemos, su vida. Nos responden inquietudes también que tenemos, me ha encantado.